Se vino la lluvia, Xeni. Se vino la lluvia. Hola, gran chucha. Vamos a entrar las cosas. Sí. Lo que pasa es que ya tengo ropa atrás. Sí. Y como le hizo la pequeña broma a Isa, pues las cositas se quedaron aquí afuera. Hasta aquí no entra el agua. Sí, se vino al agua. Se vino al agua, mira Isa. Mi amor, ¿y no tiene ropa atrás? Bien, allá se fue la lisa. Ah, ¿so fue la lisa? Aquí, ahorita se fue. ¿Y paraguas no hay? Bien, creo que yo encargaba una la chen. ¿Y yo? ¿A dónde? Allá atrás. Tengo la cámara. Por eso, mojo. Allá, para atrás está tú. ¿Para que la chen vayan adelante? Ay. Pero aquí estoy sacando agua. Sí, ahorita va. Hay que ir a traer la ropa porque si, ¿no? Sí, gracias. Allá están pastoreando vaca también. Están llevando mi vaca. Están llevando mi ganado, diga usted. Es que allá atrás tiendo mi ropa. Sí, es que... Sí, es que... Ahí viene su hermano allá con la ropa. Ya ven. Ya se me lo estará. Sí, pues. Mejor hay que entrarla antes de que se moje más. Sí, ya se. Estos ya son medio secos. Sí, pues. Con un poquito de sol que ya quiera mañana, pues ya va a ser menos. Ajá. Lo que pasa es que hoy en la mañana la ve la ropa. Y... Allá lo tiendo. Sí. Porque no puedo tener ahí. ¿Y aquí? Es que aquí enfrente. Yo dije que se mira así feo que tenga su ropa. Ajá. Sí. Allá están... Hay unos pantalones. Que no viniera nadie así, pero... Como vienen aquí los chicos a grabar. Y se ve la ropa se le pidió a él. Sí, es cierto. Levanté las carretas porque está guisnando. Sí, está guisnando y peligroso se... Sí. Estas son las que están de abajo, ¿ves? Sí, pues. Porque se moja, se arruinan. Ya se secó y es como otra solía y ya se secó. Sí, pues. Ah, lo lavó. Ah. Lo lavó. No, no, lo viste. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Allá van otra vez a alzar la ropa. Sí, es cierto. ¿Solo en la mañana hubo sol? Ni tanto. Ni tanto que por rato venía, por rato se... Se iba. Se iba. Ahí está. Sí. A las 2 de la tarde todavía ya empezó a caer el agua. Ahí disculpen amigos, pero las chicas no ponen mucha atención. Vieron lo que pasa de que se vino la lluvia y pues ahí están ellos corriendo. Ahí están ellos corriendo ahorita. Están goloceando. Sí. 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 Llamé a Isa. Llamé a Isa, dice. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Esta vez. Acabas de centro de allá. Acabas de puerta. Cama. Tu cama, Isa. Se va a mojar. Mejor adentro, Jenny. Pasamos a otro sitio. Sí. Porque aquí se puede mojar por la brisa. ¡Ah, Dios mío! Sí. Hoy sí se vino el agua. Cuidado, Jenny. Cuidado. 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 Y aquí, amigos, ¿cómo entra la brisa? No sé si lo alcanzan a ver. ¿La cama, amor? ¡Ay, Dios mío! ¡La cama! La cama. La cama no quiere usar la moto. ¿Van a entrar? Vamos. Vamos. Hoy sí nos vamos a quedar una buena amajada aquí. ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.